El candidato a la alcaldía de Cochoa para el Grande por el partido Morena, Albino Gómez Vázquez, apareció con vida después de presuntamente haber sido secuestrado este domingo. Jacinto González Barona, presidente del Comité Ejecutivo Estatal Morena, publicó en su página oficial de Facebook que el candidato Albino Gómez Vázquez se le ecualizó con vida hasta el momento se encuentra a salvo bajo la protección de autoridades federales así como la Guardia Nacional. Jacinto González citó después de los lamentables hechos de violencia contra Morena en Cochoa para el Grande durante los próximos horas, este lunes se emite un comunicado oficial con más detalles sobre el estado de salud de Albino Gómez Vázquez, las circunstancias de liberación. González Barona en su cuenta oficial aseveró que a pesar de esta situación no habrá alianzas con peores males. Según versiones del secuestrado, el candidato Albino Gómez Vázquez se suscitó tras un ataque armado a su domicilio en la tarde del domingo tras encabezar un miting en el cierre de campaña en la cabecera municipal de Cochoa para el Grande, en donde resultó muerto una persona, el coordinador de campaña Felipe Chávez González, así como otras personas simpatizantes del partido Morena Heridas. Virgilio Gil, RTG Noticias.